Hoy, en Gastronomía Ancestral de Guatemala, les traigo un platillo reconocido en la región de Sololá, en especial por la etnia Sotujil. La familia Ramírez Cristal me abre las puertas de su casa situada en Cantón Panabaj, del municipio de Santiago Atitlán, para mostrarme esta receta ancestral. Los ingredientes para esta receta son relativamente pocos. Sin embargo, hay uno de ellos que hoy en día se ha dejado de incluir por no ser sencillo de encontrar. Bueno, como pueden ver, estamos realmente metidos en un paraíso, un paraíso de siembras, de árboles. Investigando en la web, encontré que casi en todas las publicaciones sobre el patín lo dejan de mencionar. Hablo del tallo blanco o hierba blanca. Se le conoce también como falso platanillo. Y científicamente, se le llama heliconia colinciana. Para cortarla, se debe conocer el tamaño y madurez de la planta, con la finalidad que el palmito que sacan de ella esté tierno. Si por el contrario, está maduro o sazón, su sabor será muy fuerte al comerlo. En la cultura sotujil, se ha enseñado por generaciones que este ingrediente, pico palmito, debe cortarse solamente en época de luna llena. Muchos guatemaltecos conocen esta planta por la flor que se utiliza en ocasiones especiales para arreglos florales, principalmente por el tiempo de vida que mantienen estando en el florero que las colocan. Se encuentra principalmente en el suroccidente del país y es nativa de Guatemala. En el camino identifica hojas de mashang, otro ingrediente importante que servirá para envolver el patín y darle un sabor peculiar al platillo. Ahorita vamos a hacer el segundo ingrediente, es la hoja de mashang. Vamos a arreglar ahorita. Así es la preparación. Y después ya de una vez a la cocina. Esa hoja sirve para devolver los tallos y tomate y también carne, chile. Como guatemalteco me siento orgulloso de estar realizando este proyecto. Considero que es el primer documental en video que hace referencia a la importancia de este ingrediente. Pasen adelante jóvenes. Gracias, María. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, bah. Ya lista para cocinar. Sí, ajá. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos López. Mi nombre es María María. Mucho gusto, María. Mucho gusto. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo están? Bien. ¿Preparando ahí? Sí, preparando más pasillas. Ah, qué bien, qué bien. Ella es mi mamá. Sí, se ve, se ve, son iguales. Ella es mi prima Sara, ella es María. Mucho gusto, María. Con permiso. Regresamos a la casa de Doña María y en la cocina ya contaba con el resto de ingredientes. Cinco libras de tomate en su punto, es decir, no maduro ni verde, una libra de masa de maíz blanco, dos quetzales de achiote y cinco libras de carne de res. Y aquí hago énfasis que el tipo de carne puede variar. Algunas personas preparan el patín con pescado pequeño típico de la región. En casa de la familia Ramírez lo preparan con una mezcla de carne y costilla de res. Lo primero en hacer cuando empiece el patín es moler el tomate porque es la salsa principal. El tomate es machacado en la piedra de moler, ya que de aquí saldrá la salsa principal. Debe estar crudo sin cocerlo en agua o dorarlo en las brasas. Doña María aún mantiene la receta y la forma de preparación de este platillo, utilizando la piedra de moler para ciertos ingredientes, entre ellos el tomate. Me comenta que moler el tomate en piedra le da un sabor único. Agregan al tomate, masa de maíz y achiote. Se muele de nuevo en la piedra para poder mezclar estos tres ingredientes. Una vez mezclados, se colocan en un recipiente con el cuidado de retirar cualquier remanente de cáscara de tomate. La hierba blanca hay que cocinar lo que es tierna. Hay veces las personas traen la hierba blanca ya muy maduro, entonces cuando uno lo come se siente muy fuerte para poder averiguar si la hierba blanca aún es tierna, uno lo corta así. Cuando no es tan fuerte, significa que está bien. Pero esto ya se siente muy fuerte. ¿Se puede comer crudo? Se tiene como un hilo adentro y eso hay que sacarlo. Entonces, este ya puedes probar. Ah, qué interesante. Ajá. Qué fresco. Sí. Es más fresco como es recién cortado. Qué delicia. Ajá. No podría compararlo con algo, no sé. Tiene un crunch y es muy fresco a la boca. Quisiera encontrar alguna comparación para saber, pero creo que es algo único. Sí. Y ahí es interesante lo que está haciendo, que a cada uno le va quitando el hilo. El palmito de la heliconia tiene una membrana delgada similar al hilo de coser. Si este no es retirado antes de ser consumido, puede resultar incómodo al paladar, ya que daría la sensación de tener uno o varios cabellos dentro de la boca. Para retirar este hilo, inician cortando el palmito en tallos de 10 centímetros de alto aproximadamente. Buscan en cada tallo el hilo y lo van envolviendo en sus dedos. Al retirar parte del hilo o membrana, los depositan de nuevo en un recipiente con agua. Los revuelven para que el hilo restante salga y así continuar de nuevo con un segundo proceso de retirar esta membrana. Esta membrana tiene bastante resistencia, al punto que los dedos se inflaman por la presión que hace el hilo. Otra característica de este palmito de heliconia es su oxidación. Al sacarlo del agua donde reposó, se vuelve negra. Los dedos de las cocineras, que colaboraron en eliminar el hilo de palmito, tendrán sus dedos manchados de un color negro por varios días. Por otro lado, escogen las hojas de masham para pasarlas por agua y así tenerlas limpias para envolver la mezcla de todos los ingredientes y convertir el platillo en un tamal. Estas hojas deben ser grandes, ya que ayudan a que la salsa o recado no se salgan del tamal. Una vez el palmito esté completamente limpio de hilos, proceden a mezclarlo con el recado resultante de la mezcla de tomate, masa de maíz y achiote previamente molido. Si la mezcla resulta muy espesa, la ralean con agua. El patín es un platillo que une familias y amigos. Por generaciones, se acostumbra a preparar el tamal de patín para ser consumido por más de una persona. En la cultura sutujil, de un solo tamal comen padres e hijos. Es así como calculan las porciones de carne y recado que colocarán dentro de las hojas de masham. Dos hojas de masham serán utilizadas por cada tamal de patín. Finalmente doblan las hojas para ser amarradas con hojas de flor de isote. En el caso del tamal familiar, por ser más grande y con mayor peso, lo amarran con nylon para que soporte el recado que lleva dentro de él. Por generaciones, los sutujiles han cocinado el patín con fuego obtenido de la leña. Aún al día de hoy, sugieren seguir con el mismo patrón, ya que con estufa eléctrica puede llevar hasta 5 horas de cocimiento. Se hace una cama de hojas sobrantes de masham en la base interna de la olla, para que el tamal no reciba el calor directo. Una manta de tela y bolsa plástica servirán como tapadera de la olla, para conservar el calor, y así permitir que los tamales de patín se cozan al vapor en cuestión de 30 a 40 minutos. El patín no se acostumbra a comer con tortilla. En cambio preparan tamalitos de masa de maíz envueltos siempre con hojas de masham. El cocimiento de estos lleva aproximadamente 30 minutos. Vean ustedes, va a ser un tamal bien planito. O sea, se majearía tal vez a una tortilla, creo yo, cuando ya lo abramos, pero una tortilla gruesa, rectangular, que ya de hecho dan ganas de comérsela así. Vamos a ponerla acá. Cocineras por amor al arte, por preservar la cocina ancestral, la que fue heredada a través de las abuelas, la que se aprendió tras las enaguas de las madres y tías, sintiendo el calor del fogón, contando los pasos en el ir y venir de los ingredientes entre la tabla y la olla, aspirando los incomparables olores que se asoman en forma de humito y probando el deleite de la comida hogareña, esa que forma parte del entorno familiar y que acompaña a la vida. Música 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 Música